Hola a todos, soy Emi de Zandoshka. Hoy estoy probando estas tablas de la washing machine que fueron enviadas a mí como un regalo de la marca. Ellos quieren mi opinión honesta y estoy feliz de compartirlo con ustedes. Así que estas son tablas de la washing machine que vienen en 24 packs, que me cubren por un año todo. Yo he estado queriendo algo para mantener mi agua fresca porque en el tiempo puede obtener ese olor de maíz. Usando ellos es súper fácil, solo un uno en el tronco y corregir un ciclo normal. Me gusta realmente que ellos son eco-friendly y seguros, lo que es importante para mí. Yo solo empecé a usar ellos y puedo ya decir que mi agua de maíz es mucho mejor. Si estás buscando algo simple para ayudar a mantener tu máquina en buena forma, estas tablas parecen promiscuentes. Eso es todo para hoy. Gracias por estar conmigo y nos vemos la próxima vez.